¡Mmm! ¡Qué rico! Empanadas de Mejido al estilo de Toque de Luis, fácil, ricas y deliciosas. ¡Mmm! Las fritas se tiran. Las fritas van a ir fritas y otras van a ir al horno. Así todas se empanadas. Al horno. Y voy a... Vamos a freír las empanadas. Hola, mi linda gente del Ecuador y de todo el mundo. La Panería y Pecería con el Toque de Luis está transmitiendo desde el Centro Histórico de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad. En la Panería con el Toque de Luis transmitimos nuestras tradiciones y costumbres para el mundo. Bienvenidos a disfrutar de mi canal. En esta vez les he traído algo que les va a gustar. ¿Se relaciona con hacer una preparación de la cocina tradicional quiteña? ¿Cómo son las empanadas de Mejido al estilo de Toque de Luis? Y eso lo vamos a hacer en este instante. Yo en mi canal ya he hecho varias masas de empanadas y esta va a ser una más. Entonces vamos a empezar haciendo. ¡Ya empezamos! Vamos a cernir harina. ¿Cuánto es? Cuatro tazas de estas, que son 500 gramos. O sea, dos tazas, 500 gramos, una libra, una onza. Estos cernimos. Se abre un volcán o lo pueden hacer en un recipiente, no hay problema. Y vamos a poner aquí 10 gramos de sal, que es una cucharadita así de sal colmada, 10 gramos. Aquí le voy a poner una cucharada así, bien llena de azúcar, 20 gramos. Voy a poner media taza con dos cucharadas de mantequilla, 150 gramos. ¿Sí? ¿Ya? Y la técnica que les indico en esta masa es trabajar con agua hirviendo, que es una taza. 200 mililitros de agua hirviendo. Así, medimos, ponemos. Y lo trabajamos con algo para que no se quemen. En este caso, una espátula y le van moviendo. ¿Sí? La harina especialmente que se vaya uniendo. Y ahora a ver cómo nos queda esta masa. Como que ya se entibió y puedo meter mis manos por la mantequilla que estaba fría, ¿sí? Le voy a poner un huevo. Y vamos a amasar así de 6 a 8 minutos. Ha pasado 10 minutos. La masa queda lisita, ¿sí? ¿Le ven? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner aquí o en un recipiente. Y le vamos a cubrir con papel frío o con un mantel. Le vamos a dejar aquí reposar por 30 minutos. Hasta eso vamos a hacer el relleno. Para el relleno, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo un queso fresco de 500 gramos, ¿sí? O dos tazas de queso que está rallado. Vamos a poner en un recipiente, en una olla. Que le vamos a cocinar. A este le voy a poner media taza de azúcar, 120 gramos. Y le vamos a poner una cucharada colmada de canela en polvo, 10 gramos. Todo esto vamos a cocinar. Hasta que el queso comienza a soltar el suero. De unos 2 a 3 minutos. Ya pasó 3 minutos. Miren que comienza a soltar el suero. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner dos huevos, pero le vamos a batir antes de ponerlo, ¿sí? Vamos a coger, vamos a batir. Y le vamos a incorporar aquí. Le movemos hasta que este tome consistencia. Y de una vez le vamos a incorporar 60 gramos de pasas picaditas, aquí. Los movemos, movemos hasta que tenga consistencia. De dos a tres minutos. Ya pasó 3 minutos y vamos a dejar enfriar. Entonces esto está espeso, así. Y con esto vamos a rellenar las empanadas. Ya está frío el relleno. Sí, pueden ocupar agua acá abajo para que se enfríe. Yo ya la he enfriado de esa forma. Y la masa ya ha reposado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger, voy a hacer porciones y voy a estirar. Porque esta masa me sirve tanto para el horno o para fritura, ¿sí? Voy a hacer porciones aquí. Va a ser unas empanaditas pequeñas. Como se hace normalmente en forma de bolitas. Así. Y el resto de masa yo voy a estirar para que vean una forma más rápida de hacerlo, ¿sí? Voy a sacar aquí unas ocho porciones. De bolitas de 20 gramos, ¿sí? Y esto voy a estirar con la ayuda de un rodillo. Pueden estirarlo con aceite o con harina, ¿sí? Yo voy a ocupar aceite para estirar la masa, ¿sí? Lo más delgado que podamos hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ir estirando. Siempre que estiren, levanten la masa para que se pueda ir estirando más. Una vez estirada la masa, podemos coger un vaso o un cortador y vamos a sacar discos de masa, ¿sí? Entonces, vamos a ir cortando ahí, de esta forma. Ya. Están los discos. Esto, cogemos la masa y solo lo ponemos ahí para poder estirar más fácilmente. Lo tapamos, dejamos reposar un instante y seguimos estirando, ¿sí? Aquí. El relleno, vamos a ir poniendo a cada uno de los discos, así. Y unas van a ir fritas y otras van a ir al horno. Entonces, vamos a poner una cantidad ahí de relleno, de mejido, de estas empanadas. Una vez puesto el relleno, vamos a ir cerrando, así, todas empanaditas, ¿sí? Para después repulgar. Una vez cerrado, ¿qué hacemos? Repulgamos o pueden utilizar un tenedor. Entonces, así, de esta forma, vamos a ir repulgando las empanaditas. De esta forma. Ahí tenemos. Y estas pueden ir fritas o al horno. Esta masa sirve para las dos. Ya tengo las primeras empanadas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner una placa para el horno. Y voy a hornearles a 180 grados centígrados durante de 12 a 14 minutos, ¿sí? Si pueden ponerle más alto el fuego, un poquito más, mejor, porque ahí se va a dorar bien. Entonces, y el resto de masa voy a preparar para hacer las empanadas fritas. Bueno, con las bolitas que lo sacamos, porque esto se hace normalmente, lo hacen así en porciones. Entonces, estiramos con aceite de una en una, ¿sí? Entonces, ahí, estiramos hasta donde den, ¿sí? Y ponemos el relleno, una cantidad, cerramos y estas vamos a freír, ¿sí? Una vez cerrada la empanada que está ahí, si la cerramos, cogemos y repulgamos, ¿sí? Y así vamos a hacer con todas. Las vamos a coger ahí y repulgar. Y estas vamos a freír. Ya tengo todas las empanadas y voy a enviar estas primeras al horno. Le voy a pintar con huevo, ¿sí? Y el horno está a 180 grados centígrados y va a entrar de 12 a 14 minutos, ¿sí? Entonces, pintamos ahí y le voy a enviar al horno. Y las otras voy a comenzar a freír, ¿sí? Entonces, ahí, y le voy a ingresar al horno que está precalentado una hora antes. Y las otras voy a freír. Y comenzamos a freír las empanadas. Ya pasaron 15 minutos. Las empanadas ya salieron y ya vamos a presentar. Bueno, queridos amigos del Ecuador y de todo el mundo, esta es otra de mis recetas de la panadita y pasaría con el toque de Luis. Una receta tradicional, quiteña, lo que son las empanadas de mejito, ¿sí? En dos versiones, al horno y fritas. Si les gustó esta receta, por favor, compartan, suscríbanse y activen la campanita que es importante que les lleguen las notificaciones para seguir compartiendo más y más de mis recetas. Y qué vamos a hacer, vamos a probar. Y este producto sale así, sí, de todo porte al horno y sale así esa empanadita. Sale así. El relleno, ¿sí? Y la de aquí crujientita, así, con galletita, así. Entonces cualquiera de las versiones pueden probarla y lo vamos a probar. ¡Gracias!